Un video obtenido por Noticias Uno da cuenta de la improvisada reunión que tuvieron la directora del Centro Democrático, el congresista Álvaro Hernán Prada y varios asesores uribistas, el mismo día en que se quejó del tratamiento recibido en la cuenta de la directora contra ella y la emisora W Radio, Juan Fernando Barona. Este video obtenido por Noticias Uno demuestra que el mismo día que la W y su periodista Vicky Dávila se quejaron por el tratamiento que la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, le dio a la comunicadora cuando dijo que... No oigo W Radio porque Vicky Dávila es la jefe de prensa de la rata de Petro. El uribismo convocó a una reunión informal pero urgente en una cafetería al norte de Bogotá. El joven que aparece en el video de Noticias Uno parece ser Juan Camilo Montoya Caicedo, el community manager que Nubia Estela Martínez identificó como el autor de los trinos en contra de la periodista y de quien dijo que lo desautorizaba y que tomaría medidas contra él. No oigo W Radio porque a Vicky Dávila le deben pagar con fajos en bolsas al mejor estilo de Gustavo Petro. En el video además del joven Montoya se ven a la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, el congresista Álvaro Hernán Prada y quienes parecen ser los asesores de la directora del Centro Democrático. En estas fotos obtenidas en internet aparece Juan Camilo Montoya junto a su padre, Jairo Iván Montoya, un fiel furibundo uribista y quien sigue en redes sociales a miembros del Centro Democrático, aliados políticos de Álvaro Uribe y polémicos blogueros. En un comunicado publicado desde la cuenta de Nubia Estela Martínez en horas de la noche del viernes después de la reunión, aparece la firma de Juan Camilo Montoya y su número de cédula 1020 840 187, la cual fue verificada en bases de datos públicas y confirmaron la identidad del joven. Sin embargo, extrañamente Juan Camilo Montoya hoy no tiene redes sociales a pesar de que trabaja como manejador digital de las cuentas del Centro Democrático. Algunos analistas dudan de que este misterioso caso esté resuelto del todo.